En coordinadora también movemos las noticias de actualidad. Desde el campus universitario del Valle del Lí, la Universidad Autónoma de Occidente presenta su noticiero 90 minutos. El mejor noticiero regional de Colombia, siempre. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Saludamos a nuestra gran audiencia en el suroccidente colombiano y les damos la bienvenida a 90 minutos, el mejor noticiero regional de Colombia. Lorena, buenas tardes. Muy buenas tardes, Ángela, y muy buenas tardes para todos nuestros televidentes. Desde este momento nuestras redes sociales están disponibles para que nos diga si ha sido víctima de acoso sexual en su lugar de trabajo. Use la etiqueta Opinión 90 porque su opinión nos importa. Ahora los dejamos con los titulares del día. Bienvenidos. Tras el escándalo por su presencia en la megarrumba del mulato sin bioseguridad, se fue el controvertido gerente de Corfe Cali, Alexander Zuluaga. Diez días de cierre y 966 mil pesos de multa para el pedazo del mulato. Personería investiga si el mulato cabaret tiene permisos urbanísticos para funcionar. La gobernación del Valle rechazó casos de acoso sexual denunciados por mujeres integrantes de la liga de boxeo. Después de décadas de esperar, el gobierno departamental puso la primera piedra para iniciar la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales de Buga. Y en deportes, en un flojo partido, el Deportivo Cali rescató un punto ante Alianza Petrolera y sigue al frente de la liga de fútbol. 90 minutos, el mejor noticiero regional de Colombia. Iniciamos con las noticias. El gerente de Corfe Cali, Alexander Zuluaga, renunció a su cargo tras haber participado de una gran fiesta durante el fin de semana en la que no se respetaron los protocolos de bioseguridad. Ángela. Lorena, tras su salida, concejales y congresistas le han pedido cuentas claras sobre la Feria Virtual 2020. Entre tanto, Argemiro Cortés, asesor del alcalde Jorge Iván Ospina, fue designado como encargado de las funciones de la gerencia de Corfe Cali. La renuncia de Alexander Zuluaga, gerente de Corfe Cali, ya fue aceptada por el alcalde de la ciudad, Jorge Iván Ospina, quien señaló que los funcionarios públicos no pueden participar en este tipo de eventos masivos que están prohibidos. Pido a los servidores públicos que prediquen con el ejemplo. Ellos deben de comprender que pasamos por momentos muy difíciles, que no hemos superado la pandemia y que su ejemplo debe representar normas de bioseguridad estrictas. Ningún servidor público debe estar en fiestas donde se irrespete el aforo y donde no se cumplan las medidas de bioseguridad. Por otra parte, la concejal Diana Rojas y el representante de la Cámara, Cristian Garcés, le exigieron a Zuluaga una rendición de cuentas detallada de los 11 mil millones de pesos gastados en la Feria de Cali Virtual. No hay claridad de cómo se ejecutaron los recursos, cuántos fueron los colectivos que se contrataron, cuántos artistas. Si finalmente la Feria de Cali Virtual fue un apoyo y ayudó para la reactivación de la industria del sector cultural. Hoy la entrega del puesto del gerente de Corfe Cali debe estar acompañada con una rendición clara de la Feria de Cali Virtual pasada. Hemos hecho denuncia formal ante los organismos de control, Procuraduría, Fiscalía y Contraloría, solicitando que le exijan al funcionario entregar la información para poder ejercer el seguimiento, el control y que la comunidad caleña tenga la posibilidad de saber cómo se invirtieron de manera detallada cada peso público en la pasada Feria de Cali. Zuluaga había asegurado en declaraciones que si en algún momento había cometido una falta, tomaría las medidas correctivas para evitar que esto volviera a suceder. Cabe recordar que participó de una gran fiesta a la que asistieron al menos 250 personas y varios artistas en donde no se guardaron los protocolos de bioseguridad. Y justamente la personería de Cali abrió una indagación preliminar contra los funcionarios que participaron de esta fiesta. Adicional a esto, se investiga si el establecimiento el mulato cabaret tiene permisos urbanísticos para funcionar. De acuerdo con Harold Cortés, personero de Cali, la indagación contra los funcionarios públicos inicia por infringir las normas de la emergencia sanitaria nacional, pues se actuó de manera irresponsable y no se respetaron las medidas de bioseguridad. Ya se inician las indagaciones pertinentes, se escuchará en versión lo que tengan que decir ellos y sus explicaciones y el transcurso y el proceso nos dará decantando si terminará en una sanción o por el contrario pueden ser absueltos por alguna causal que esté dentro de la norma. Además, el ente de control le hará seguimiento a un proceso que ya está abierto por irregularidades en el uso del suelo del mulato cabaret. Desde el año 2018 hay un expediente abierto por parte de la inspectora de la Comuna 19 contra este inmueble. Aparentemente carece de uso del suelo para este tipo de actividades y de eventos que allí se desarrollan. Y también ahora le podemos sumar que al parecer están con algunas infracciones urbanísticas en cuanto a la construcción de unas nuevas adecuaciones que se hicieron en ese inmueble, precisamente construcciones que se realizaron para el evento que se desarrolló el fin de semana pasado. En las últimas horas las autoridades realizaron un recorrido por este establecimiento y su funcionamiento fue suspendido por 10 días. Y precisamente luego de las irregularidades evidenciadas en el sitio conocido como el pedazo del mulato, las autoridades de Cali sancionaron el establecimiento nocturno con 10 días de cierre y casi un millón de pesos de multa. El día de ayer en horas de la tarde, las autoridades de Cali sellaron el establecimiento el pedazo luego del evento realizado el viernes en el cual se incumplieron los protocolos de bioseguridad. Se tomó la decisión de aplicarle suspensión temporal, es decir, cierre temporal del establecimiento inicialmente por 10 días para que el mismo haga las adecuaciones, acondicionamientos y pueda garantizar seguridad, bioseguridad y condiciones sanitarias aptas para que un ciudadano pueda venir acá en condiciones seguras. Luis Eduardo Hernández, más conocido como el mulato, manifestó que aunque no esperaban recibir ese número de visitantes, el lugar cumplía con todas las medidas de bioseguridad que fueron inspeccionadas por las autoridades. Teníamos todo nuestro sistema de bioseguridad como la ley lo exige. Ya han venido cantidades de veces a revisar si está bien o está mal, pedirle disculpas a la ciudadanía. No pensábamos que eso fuera a pasar. Somos responsables de cualquier acto que pueda pasar allí. Ojalá que las personas que vinieron ese día acompañarnos, ojalá se pudieran hacer el favor de aislarse los 14 días. El subsecretario de Seguridad y Justicia, por su parte, expresó que con la visita realizada encontraron que el pedazo no tenía condiciones de seguridad mínimas. No, aquí encontramos condiciones de seguridad humana que no permiten que un ciudadano venga aquí. Estamos hablando de barreras humanas en la terraza para que un ciudadano se sienta seguro, algunos obstáculos que no permiten que la estadía aquí sea segura, condiciones sanitarias como baños y demás. No hay barandas para que las personas se puedan movilizar en debida forma. Hay que hacer un gran esfuerzo en materia sanitaria, baños y cocinas, distanciamiento de las mesas. El pedazo fue sellado por 10 días y se impuso una multa tipo 4 en la que tendrán que pagar 966 mil pesos. En otras noticias, autoridades departamentales respaldaron a las jóvenes que han denunciado casos de acoso sexual en la liga de boxeo. Y también anunciaron una investigación para determinar qué está sucediendo en esta entidad. Indignación total generó las acusaciones de diferentes atletas de la liga de boxeo del Valle frente al presidente Jaime Cuellar por acoso sexual. Nosotros lo primero que debemos ratificar es que rechazamos rotundamente este tipo de comportamientos. No son lo que proyecta la administración de la gobernadora Clara Luz Roldán, ni mucho menos lo que quiere la entidad Indervalle con el programa Valle Oropuro para nuestros deportistas. Desde Indervalle se remitió un oficio a la liga de boxeo Vallecaucana solicitando que el Comité de Ética y Disciplinario tome las medidas oportunas y necesarias para garantizar el desarrollo de la investigación respectiva. Debido a la situación, le den la oportunidad al presidente de que se aparte del cargo para que pueda defenderse y que el desarrollo deportivo del que nosotros venimos haciendo en asocio con la liga Vallecaucana de boxeo, pues pueda tener su curso y pueda seguir para que no sean los deportistas quienes se afecten frente al rendimiento deportivo. Además, el gerente de Indervalle, Carlos Felipe López, se refirió acerca de la no reapertura hasta el momento del Coliseo Mariano Ramos. Allí sí habría que ver cuál es la situación que está pasando. Si bien las ligas hacen uso de los escenarios, deben velar y debemos tener los escenarios aptos y abiertos, por supuesto, para que el desarrollo deportivo pueda seguir su curso. Por lo pronto, desde la Secretaría de Equidad y Género y de Indervalle manifiestan tener las puertas abiertas para recibir todas las denuncias de las deportistas. Y esta es una buena noticia porque después de casi 50 años, Buga por fin tendrá una planta de tratamiento de aguas residuales para devolverle vida al río Cauca. La gobernadora del Valle del Cauca, Claralú Roldán, puso la primera piedra en el inicio de la planta de tratamiento de aguas residuales de Buga, que tendrá una inversión de 98 mil millones de pesos y generará 240 empleos directos. La mandataria de los Vallecaucanos advirtió que se trata de una obra que tendrá una gran importancia ambiental para la región. Después de 40 años de estar soñando Guadalajara de Buga con esta petar, hoy es una realidad. Seguimos trabajando y dijimos esta obra hay que sacarla adelante. Sentimos un gran orgullo de dar inicio a esta petar. Hoy empezamos la recuperación de nuestro río Cauca y lo iniciamos aquí en Buga. Pero quiero destacar lo siguiente, es muy importante el trabajo en equipo, muy importante que se siga la continuidad de las buenas labores y ese es el ejemplo que está sucediendo hoy aquí con la petar de Buga. El alcalde de Buga indicó que esta obra no solo permitirá el correcto manejo del recurso hídrico en el municipio y la región, sino que prepara a la ciudad para un crecimiento ordenado y sostenible en materia urbana y empresarial. Hemos logrado que estos 96 mil millones de inversión, la inversión más importante en Guadalajara de Buga en los últimos 50 años, se haga realidad. Y un punto muy importante, en un momento de crisis para la mano de obra, genera 240 empleos directos para obreros, para personas que en este momento en Guadalajara de Buga están esperando una oportunidad laboral. Ambientalmente, la petar significa darles un mejor tratamiento a las aguas residuales de Buga y disminuir las cargas contaminantes al río Cauca. Tres ataques y actos violentos dejaron 11 muertos en Tumaco, Nariño el fin de semana pasado. Cinco de las víctimas, al parecer, pertenecían a un grupo criminal. Como integrantes del grupo Iván Ríos, se identificaron los hombres armados que incursionaron en los caserios cerca de Tumaco y donde habrían cometido los homicidios. El sábado 20 de febrero a las 13 horas se hallaron dos cuerpos sin vida en el corregimiento de Caunapí. El domingo 21 de febrero se encontraron tres cuerpos en el corregimiento de Llorente a las 5 horas de la mañana. El mismo día, a las 17 horas, unidades del Ejército Nacional encuentran cinco cuerpos sin vida en la vereda Puerto Rico. De acuerdo con el reporte oficial, las víctimas pertenecerían a esta estructura criminal. Según la información recolectada entre los muertos estarían alias Danielito, alias Liso, alias Chechenko, alias Menor y alias Laisa. Por quienes perpetraron estos crímenes, hay recompensas. Alias El Gringo, cabecilla de la Oliver Sinisterra y alias Mario 40, cabecilla de los contadores, hasta 200 millones de pesos. Alias Albeiro, de la Oliver Sinisterra, hasta 100 millones de pesos. Y alias Uriel, de los contadores, hasta 100 millones de pesos. Voceros de la comunidad exigen la presencia del Estado y la protección de los grupos paramilitares que en alianza con el narcotráfico se disputan territorios de droga y armas con disidentes y otros grupos armados en esta zona. Baja hasta el 10% de tu peso y hasta 20 centímetros de cintura en solo 5 semanas con Clínica Medco. Estaban 96 kilos, ahora 78 kilos. Ahora estoy pesando 70.6 kilos. Pesaba 104 kilos y ahora estoy en 70. ¿Y tú? ¿Qué estás esperando? Compruébalo tú mismo. Te sorprenderás con los resultados. Clínica Medco. Llame ya. 300-912-5727. 300-912-5727. Ahorro comienza un 30%. Hace cuando tienes una nevera Himalaya que ahorra hasta un 38% en tu factura de energía. Encuentra en hacer todo lo que necesitas para comenzar el año ahorrando. ¿Y? ¿Qué estás esperando? He perdido 40 kilos. He bajado 24 kilos. Actualmente estoy pesando 80 kilos. En 7 meses perdí 25 kilos gracias a la clínica Medco. Ven, compruébalo tú mismo. Te sorprenderás con los resultados. Es un aniversario éxito con nosotros. 50% de descuento pagando con tu tarjeta éxito en productos del Delicatezen o 30% de descuento con otro medio de pago. Además, con tu app Éxito, compra sin salir de casa y activa tus cupones favoritos en Mi Descuento. Si tú o alguien de tu entorno presentan señales como estas que puedan atentar contra la vida, ingresa a www.famisanar.com.co Señales que salvan. Aniversario éxito. 50% de descuento usando 300 puntos Colombia en pollo fresco y congelado. Nuevo fabuloso alternativa al cloro 3 en 1. Limpieza, poder antibacterial y antiviral con fragancia duradera 3 en 1. Manteniendo tu hogar limpio y seguro. Su fórmula elimina el 99.9% de bacterias y virus de COVID-19. Fabuloso alternativa al cloro 3 en 1. Hace feliz a tu nariz. El 70% de nuestras prendas son de 19,900 o menos. Visita nuestras tiendas o ingresa a www.surtitodo.com.co y lleva moda increíble a precios increíbles. Mi abuelo me enseñó a cuidarlo todo. Hicimos un muro para proteger la casa y una cerca para cuidar la huerta. Me enseñó que debo empezar por pequeños pasos, ahorrando en un producto protegido por el seguro de depósitos de Fogafín. Un seguro gratuito que protege hasta 50 millones de pesos que tengas ahorrado en una entidad inscrita en Fogafín. No te relajes. El contagio por el virus sigue siendo una amenaza real en nuestras vidas. Cuídate y cuida a tu familia. Infórmate en FEDEPALMA.org. Una campaña de FEDEPALMA y CENIPALMA con el apoyo del Fondo de Fomento Palmero. ¡Prepárate para las pruebas AVER-11 con la UAU! La física y las matemáticas se pueden aprender de manera divertida. Conéctate a nuestros talleres gratuitos y prepárate para las pruebas AVER-11. Inscríbete en www.uao.edu.co Ingeniería es en la UAU. Por el mundo en movimiento, estudia Ingeniería Mecánica en la UAU. Ingeniería es en la UAU. CREDINOMINA CREDINOMINA Unidad de Negocios Financieros Crédito fácil y rápido para pensionados, ejército y policía nacional Contamos con la cuota más baja del mercado desde 20 mil pesos por millón En CREDINOMINA Aceptamos reportados en Datacrédito Contáctenos al 882-9242 CREDINOMINA Aproveche préstamos a empleados de empresas privadas CREDINOMINA 882-9242 Gracias por seguir en el mejor noticiero regional de Colombia Hay mucha atención que en el Baudocho Coano hay 51 familias desplazadas y más de 3 mil personas confinadas debido al enfrentamiento de grupos al margen de la ley en ese municipio Las autoridades declararon el estado de calamidad pública en el autobaudocho Coano debido a los desplazamientos de indígenas provocados por los enfrentamientos entre el Clan del Golfo y la guerrilla del ELN Los obispos del Chocó denuncian atropellos contra las comunidades indígenas y afrocolombianas y piden al gobierno la atención inmediata de esta situación Hacemos un llamado de atención a estos grupos para que paren por favor miren el sufrimiento de nuestras comunidades y al gobierno nacional para que efectivamente haga lo propio para que nuestras comunidades vayan resurgiendo La iglesia quiere colaborar Mientras tanto el gobierno nacional busca evitar que en el fuego cruzado entre guerrilleros y paramilitares terminen más indígenas confinados Lamentamos el fallecimiento de la indígena Lusaida Cónchave con quien nos solidarizamos con su familia Hemos estado en contacto con el gobernador indígena y con el alcalde y con ellos se adelantó ya un consejo de justicia transicional lo que permite activar las ayudas humanitarias para las personas que habitan este resguardo La comunidad está denunciando que se están quedando sin alimentación sin recursos y confinados en el resguardo mientras continúan los desplazamientos Recuerde que a partir de hoy quienes no portan el casco certificado de forma correcta como se establece en la resolución 23.385 serán sancionados económicamente Esta resolución establece en tres puntos principales Primero, que la cabeza del motociclista debe estar totalmente inmersa en el casco y el sistema de retención debe estar asegurado por debajo de la mandíbula inferior sin correas rotas ni broches partidos Segundo, no podrán portar sistemas móviles de comunicación o teléfonos que se interpongan entre la cabeza y el casco Y por último, en el caso de los cascos con cubierta facial inferior movible esta debe estar siempre cerrada y asegurada durante el tránsito en la motocicleta Y mucha atención que la comunidad aledaña al Boulevard del Río está preocupada por la difícil situación que se está atravesando las mascotas en este sector Habitantes del Boulevard del Río en Cali hacen una fuerte denuncia en la que aseguran que personas inescrupulosas están envenenando a los perros y gatos La perra me la envenenaron, tuvo que haber sido aquí en esta cuadra y el perro también, pero se salvó el perro Han aparecido gatos, palomas, también envenenadas Entonces le estamos pidiendo en estos momentos a la alcaldía que realmente nos colabore porque nosotros somos no tanto ambientalistas sino que nosotros tenemos nuestras mascotas que son parte de nuestra familia Hasta donde me he dado cuenta han envenenado ya dos perritas dos perritas de propiedad de un conocido y es preocupante porque las perritas eran muy queridas acá en el sector La comunidad manifiesta que también algunos ciclistas se han convertido en un dolor de cabeza para los habitantes de la zona Atropello por parte de ciclistas que pasan y no a una velocidad moderada sino como si esto fuera una autopista y uno le hace el reclamo y realmente le responden a uno unas palabras o veces Los residentes de este sector hacen un llamado a las autoridades y a la misma comunidad para que no los dejen solos en esta tarea de cuidar a los peluditos Y usted, ¿cómo dormió anoche? Colchones comodísimos para dormir profundamente Aniversario éxito 50% de descuento usando 300 puntos Colombia en pollo fresco y congelado Tomémonos un tinto Seamos amigos Café Águila Roja Calidad certificada Aniversario éxito 50% de descuento usando 300 puntos Colombia en pollo fresco y congelado Mujeres en Acción presenta 5 veces más poder El colegio pedía gritos una cocina nueva Nos organizamos haciendo tamales para recoger fondos y para combatir tanta grasa encontré el poder de Acción Limón Su fórmula arranca grasa tiene 5 veces más poder Ahora nuestro colegio está listo para la acción Acción El verdadero arranca grasa Consíguelo por solo 2.000 pesos en tu tienda más cercana En la Universidad Autónoma de Occidente somos wow Somos calidad Y tú eres la razón de este proceso de excelencia Somos tecnología que garantiza la proyección de tus ideas Somos innovación y emprendimiento Una mezcla de ideas cultura y sentimientos que nos dan una mirada como la tuya Somos responsables con el medio Personas enamoradas de lo que hacemos Somos como tú Somos wow Si piensas que la vacuna 4 para unos cuantos aquí te damos 4 buenas razones para que estés tranquilo Una Vamos a vacunar al 70% de la población en 2021 lo que significa 35 millones de colombianos Dos Todos tenemos un turno para vacunarnos El orden se define por edad por las enfermedades preexistentes y el personal de la salud El 20 de febrero inicia la primera etapa Tres La vacuna será gratuita y está prohibido venderla Cuatro Ya están preparados los protocolos para el transporte a las poblaciones más apartadas de Colombia Nadie se va a quedar por fuera No te dejes engañar Las vacunas son un derecho para todos los colombianos y lo único que tienes que hacer es esperar tu turno para ponértela Detener el contagio es responsabilidad de todos Gobierno de Colombia Donde veas el cielo puedes tener internet satelital de alta velocidad con HughesNet Como Juan que vive en el lugar que le gusta y escucha su música favorita en línea O como María que puede buscar toda la información para sus tareas HughesNet llega donde otros operadores no llegan con velocidades de 25 megas y datos para estar siempre conectado Contrata tu plan hoy y recibe el primer mes gratis más instalación estándar gratis Llama ya HughesNet el líder mundial en internet satelital Si es pensionado de colpensiones antes del 2015 y trabajó con entidades públicas puede tener derecho al aumento de la pensión Consultores integrales contáctenos 524-7071 Prepárate en formarte para pasar a la universidad y obtener un alto ICFES 100% presencial o 100% virtual 380-8910 Por Marte Hola que tal con el patrocinio de Café Águila Roja presentamos los deportes en 90 minutos La Ingrata Posición del Arquero En una noche donde el arquero de Alianza Petrolera podía salir como héroe entregó en el último minuto el empate a un flojísimo Deportivo Cali Tomémonos un tinto Seamos amigos Café Águila Roja Calidad Certificada Durante 95 minutos del partido había sido el héroe de Alianza Petrolera pero sus 22 años de edad y 22 partidos le pasaron factura a Juan Sebastián Serrano con la equivocación que le quitó la posibilidad a su equipo de ganar luego de 19 fechas Serrano Epalsa nacido en Barranca Bermeja terminó llorando el empate de su equipo que le permitió a Deportivo Cali seguir invicto en la liga Una sumatoria de errores que nos llevó primero a ponernos en desventaja por primera vez en el campeonato como dicen y segundo no poder jugar mejor mi explicación es que jugamos mal arranqué contestando de esa manera y no tengo otra explicación que jugar mal ojo y cuando el equipo juega mal no es solo que los jugadores juegan mal yo capaz que como lo tengo tan asumido y no lo digo pero ahora lo voy a decir seguramente yo me equivoqué Deportivo Cali sumó el segundo empate en la liga y sigue de líder con 20 puntos gracias al infortunio de Juan Sebastián Serrano quien hizo recordar errores históricos de arqueros como Loris Carios en la final de la Champions League de 2019 el de Gulli Caballero con la selección argentina ante Croacia en 2018 y el gol que se hizo Courtois con el Chelsea frente al Barcelona capítulo cerrado para el arquero hablamos de baloncesto porque la selección Colombia clasificó al América Cup 2022 luego de conseguir una victoria histórica frente a Argentina como siempre dirigida por el señor Guillermo Moreno que es el mejor técnico del baloncesto en nuestro país ahora Colombia después de esta histórica victoria tiene que ir en el 2022 a refrendar lo hecho en el maderamen del coliseo Angelista mora Colombia y su historia al vencer por primera vez a la selección de Argentina 71 a 63 triunfo que le permitió llegar a 8 puntos y clasificar a la América Cup 2022 Argentina es un equipo importantísimo a nivel de Sudamérica y nosotros quisimos llevarlo a los extremos a ellos haciendo cosas que de pronto nosotros supimos que le dolían la selección nacional tuvo como destacados a Juan Tello y Hansel Atencia quien anotó 17 puntos para la victoria colombiana y la clasificación por segunda ocasión a la América Cup antes de los dos partidos de esta ventana yo dije que aquí era donde se veía la calidad del equipo y la calidad de los jugadores y yo creo que lo sacamos adelante era ganar o morir básicamente y muy orgulloso de los compañeros de los entrenadores todo el mundo lo dio todo en la cancha por ahora la América Cup 2022 no tiene sede confirmada y se jugaría en junio atención que la Conmebol confirmó esta mañana que Qatar y Australia no vendrán a la Copa América a propósito esperan contar con el 30% del aforo en los estadios con el permiso que en lógicamente Argentina el gobierno argentino y el gobierno colombiano también se realizó esta mañana el sorteo de la Copa Libertadores femenina a América le toca con Corinthians hasta aquí los deportes en 90 minutos nos vemos mañana Dios mediante pero antes recuerde quédate con el que quiere estar no le ruegues al que se quiere ir en el sorteo en el sorteo en el sorteo realizado por la Conmebol de la Copa Libertadores femenina edición 2020 América quedó ubicado en el grupo A con Corinthians de Brasil el nacional de Ecuador y universitario de Perú las americanas se enfrentarán a las actuales campeonas de la Copa Corinthians rival que las goleó en la edición 2019 el torneo continental se jugará en Argentina desde el próximo 5 de marzo en la capital de Buenos Aires se jugará la decimasegunda edición del torneo Conmebol con 16 clubes el único equipo colombiano que la ha ganado es Atlético Huila gracias al gato por toda la información deportiva en otros temas la alcaldía de Palmira y el Banco Interamericano de Desarrollo firmaron un convenio por 600 mil dólares que serán destinados a la formación académica de los jóvenes bachilleres con el propósito de fortalecer la educación en Palmira se firmó este convenio con el que se verán beneficiados inicialmente 700 jóvenes estos recursos provienen de la cooperación alemana de un fondo que está destinado a fortalecer y modernizar los programas de media técnica para responder a las necesidades que tiene la ciudad los estudiantes serán de noveno décimo y once de las instituciones educativas que participen y sean seleccionadas el objetivo está totalmente claro fortalecer técnica y tecnológicamente con bilingüismo con innovación y hacer que estos jóvenes salgan mucho más preparados para el mercado laboral entre los componentes formativos que se tienen planeados están la educación dual bachiller y técnico profesional la innovación con desarrollos de software laboratorios de internet e inglés técnico y con esta buena noticia nos despedimos por hoy en 90 minutos gracias a todos nuestros televidentes y usuarios digitales por habernos acompañado el día de hoy y justamente Angela les hacemos la invitación para que estas y otras noticias las consulten en nuestras plataformas digitales la cita con nosotros por tele pacífico es mañana a partir de la una de la tarde les deseamos a todos una linda tarde chau 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 chau